¿Acaso hay un regalo más útil que un móvil? Bueno, un móvil, una tablet, fundas, todo tipo de accesorios y además unos guantes para poder ir con el móvil mientras vamos andando por la calle. Todo esto y mucho más en Netgear. Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Lo primero de todo, ¡Feliz Navidad! Este sábado tendrá lugar la 21ª edición de Expo Guay en el recinto ferial. Sorteos, actuaciones, juegos para los más pequeños con la diversión asegurada. Además aquí, donde nos encontramos en el Centro Joven de Alcañiz, tendrá lugar un taller de tazas organizado por el Ayuntamiento de Alcañiz y Océano Atlántico. Puesto que es Nochebuena, Papá Noel visitará todos los rincones del territorio. Llegará Alcañiz en Harley. También visitará y repartirá regalos en Ijar y en la Plaza de España de Calanda. La Lira Alcañizana actuará en el Teatro Municipal de Alcañiz. En el Balate del Arzobispo habrá un festival de jotas y villancicos de Navidad y en la Casa de Cultura de Calanda, concierto de bandas. En el Teatro Goya de Caspe se presenta el espectáculo de flamenco A los Nuestros y recuerden, en la colegiata, concierto de Navidad. En la librería Santos Ochoa de Alcañiz se presentará el libro Joan el Dragón, de la autora Alicia Santa Fe. Y en la librería Serret de Valderrobres vuelve a firmar libros la Premio Planeta 2015 Alicia Jiménez Barlet. Y en cartelera, en Montalbán estrenan una película realizada por los vecinos llamada El Hada de Montalbán. En Calanda, El Becario. Y en Alcorisa, Mi Gran Noche. Ya solo me queda desearles que pasen unos muy buenos días y que sobre todo, recuerden, sean felices. Tu ADSL por solo 9,95 euros al mes y además te lleva regalos seguro. Esto solo pasa con Netgear.